Muy buenos chicos y bueno, final del partido, Barcelona 4, Osasuna 0, goleada del equipo de Ronald Koeman, gran partido del Barça, hoy ha hecho un partidazo y enorme, Leo Messi que ha marcado un golazo y esta es la imagen, yo creo que ahora mismo está dando la vuelta al mundo, el homenaje de Leo Messi a Diego Armando Maradona en su gol, con la camiseta de Nugles que es el equipo de Messi donde empezó y donde también jugó Diego Armando Maradona. Un homenaje muy bonito, muy sentido y que creo que todo el mundo esperaba. Aplauso para Messi, aplauso para Maradona, la verdad que ha sido un homenaje muy bonito, de la mejor manera posible, con un auténtico golazo y como digo el Barça ha jugado muy bien, otra vez gol de Martin Bradway, Nazario, es increíble pero ha marcado otro gol, también un golazo espectacular, callando muchas bocas de Antoine Griezmann y vaya dos partidos consecutivos, marcando, se le ve con bastante confianza y el gol de hoy lo demuestra, como se atrevió a disparar de volea desde fuera del área y un golazo, también muy bien Filipe Coutinho. Por lo general el Barça creo que ha hecho un partido muy completo, muy bueno contra Osasuna que es un rival bastante difícil siempre, es un rival que siempre compite muy bien, es un rival que siempre complica muchísimo las cosas y incluso hoy han tenido ocasiones para marcar gol, han dado hasta un paro, es decir, el Osasuna tampoco ha hecho un partido muy malo, sino que el Barça ha hecho un auténtico partidazo y creo que esto nos da moral, segunda victoria consecutiva, hacía falta ganar, había que ganar sí o sí, además aprovechando el pinchazo del Real Madrid ayer, el Madrid perdió, por lo cual bueno, pues era necesario ganar hoy y además, bueno, el Atlético está imparable, el Atlético no pierde y el Barça tiene que acercarse al Atlético de Madrid, como sea, tiene que acercarse a los puestos de arriba y hoy era obligatorio ganar, pero como digo la imagen del Barcelona ha sido muy buena, con un once titular un poco raro, con un once que a mí de primeras me extrañó, no me gustó me sigue sin gustar, pese a la victoria, pese a que el Barça ha jugado bien, me sigue sin convencer para otra clase de partidos y también la mala suerte de otro lesionado, Lenglet, tuvo que salir del terreno de juego lesionado otro central hemos terminado el partido con Mingueza y con Frenkie de Jong veremos a ver, pero la verdad es que el Barça con el tema de los centrales, muy mala suerte así que venga, comenzamos con el análisis del Barcelona 4, Osasuna 0, vamos a ello bien, pues como decía, comenzamos con el análisis, lo primero saldría con este once Terestegen, Serginho, Desmingueza, Lenglet, Jordi Alba, Frenkie de Jong con Pedri, doble pivote, Coutinho, Messi, Griezmann y Martin Bradway como digo, yo pensaba que iba a salir con un 4-3-3 viendo esto, pero finalmente no, salió con un 4-2-3-1 igual que siempre, y Pedri de doble pivote, posición rara para él y donde yo lo vi bastante incómodo, desubicado y se notó bastante empezaría mejor el Barça, total posesión, minuto 5, centro de Serginho, Des por la banda derecha no llegaban a rematar por muy poco, muy activo el Barça, la verdad luego minuto 10, gran pase de Messi para Griezmann, Siba del portero, pase a Coutinho atrás en el área que estaba solo, tiraría y la sacaría un defensor en la línea de gol, un central la despejaría, ocasión clarísima para el Barcelona y que había comenzado muy bien, luego minuto 15, volea de Griezmann que paraba el portero y al minuto pase de Coutinho para Griezmann que estaba algo escorado, tiraría y disparo cruzado el Barça salía muy bien, el Barça salía muy enchufado, el Barça salía con ocasiones de gol ya iba en 15 minutos, 2 o 3 acercamientos y bueno, la verdad que bastante bien también los hombres de arriba intercambio de posiciones constantemente entre Griezmann, Messi y Coutinho se iban moviendo, se iban intercambiando, había movilidad y esto hace imposible que el Osasuna sea capaz de defender esto notablemente hoy muy bien, como digo, los hombres de arriba y luego minuto 17, imprecisión de la salía de balón del Barça centro de Osasuna, remate de Budimir que se iba afuera por muy poco, buena ocasión de Osasuna buena ocasión de Osasuna, el Barça tenía que tener cuidado y luego se apagaba un poco el partido, lógicamente bajaba un poco el ritmo pero el Barça seguía con la posesión, total y luego minuto 29, pase magistral de Leo Messi a banda para Jordi Alba, centraría Jordi Alba, Coutinho tiraría, paraba el portero al remate estaría Martin Bradwood, atento, tiraría Martin Bradwood tras una serie de rebotes y finalmente gol, gol, donde parecía que era gol de Messi donde emuló la mano de Dios de Diego Armando Maradona un día para homenajear constantemente a Maradona pero el gol fue de Martin Ronaldo Nazario Bradwood increíble, o sea, lo de Bradwood lleva ya tres goles en dos partidos oye, pues tendrá que jugar bien, ¿no? digo que tendrá que jugar más y muy buena jugada, del Barcelona, el Barça ya jugando muy bien jugadas asociativas, todos enchufados des por la banda derecha, espectacular por fin tenemos lateral derecho por fin tenemos un lateral derecho decente, ya había ganas y luego minuto 38, dos paradas espectaculares de Ter Stegen y gol de Osasuna aunque han anulado por fuera de juego pero que dos paradas ya salvadoras de Ter Stegen, increíble, la verdad increíble y luego minuto 42, buena jugada del Barça centraría Balón que llegaría de rebote a Griezmann que llegaba desde fuera del área boleón increíble remate espectacular cañonazo de Griezmann desde fuera del área una bolea que la pillaba imparable y golazo, 2-0, golazo de Griezmann callando bocas otra vez el principito hacía gol y ojalá continúe así como digo, este gol se demuestra la confianza que tiene ahora mismo porque yo creo que le pilla hace dos semanas y no se atrevería a disparar golazo de Griezmann, me alegro muchísimo por él ojalá continúe así 2-0 y llegaremos al descanso un buen resultado 2-0, amplia ventaja, muy superior el Barcelona gran primera parte espectacular a todos los niveles mañana por supuesto lo analizaremos todo mucho mejor todos activos bien Coutinho, bien Griezmann, bien Sergiño Des, Messi bien todos muy bien y sin apenas sufrir en defensa es cierto que Osasuna tuvieron un par de acercamientos peligrosos pero el Barça en sí no sufrió incluso el Barça debería llevar más goles era poco el 2-0 viendo lo que fue la primera parte luego segunda parte entraría Sergio Busquets por Pedri Pedri como digo, yo creo que de la primera parte el que menos ha participado desubicado, no llegó a posiciones de ataque en un doble pivote a Pedri yo no lo veo y es que parece que Ronald Koeman lo quiere poner a jugar sí o sí siempre tampoco debe ser así hoy no era el día para él hoy no era el día para él y salió Sergio Busquets luego dos disparos de Osasuna nada más comenzar la segunda mitad por supuesto tenían que a ver si marcaban gol y luego minuto 56 el Barça jugada muy buena balón que le quedaba a Griezmann que pasaba a Coutinho y gol 3-0 bien Griezmann en esta acción porque encima todo empezó tras una recuperación en la presión del francés Griezmann recuperó esa pelota luego le llegó esa pelota podía haber disparado porque tenía la portería vacía y prefirió dar el paso atrás para Coutinho igual de Coutinho 3-0 muy bien Griezmann hoy la verdad muy bien Coutinho que se hacía con su gol y luego triple cambio del Barcelona Trincao Junior Firpo y Dembélé dentro y saldrían Bradwood Coutinho Serginho Dés muy bien los tres Junior Firpo se ponía por la banda derecha porque Serginho Dés llegó a este partido un poco con molestias tocado no tiene nada pero yo creo que Ronald Koeman no quiso arriesgar con el futbolista de Estados Unidos Coutinho muy bien y Martin Bradwood muy bien y luego minuto 66 en lesión del Engliet una jugada completamente de mala suerte donde se retuerce el tobillo vamos a ver cuánto estará de baja vamos a ver si no es muy grave esperemos que no lesionado y entraría Aleñá y Frenkie de Jong se pondría como central defensa típica de Barcelona demostrando que la gestión de la anterior junta directiva es pésima no tenemos centrales sin Piqué sin Leingret sin Untiti estamos ahora mismo con Mingueza y con De Jong es una vergüenza y bueno luego el minuto al palo Sasuna tras buena jugada por la banda izquierda centro estaban completamente solo dentro del área y al palo Sasuna ocasión más que clara la verdad que ahí tuvo mala suerte o Sasuna merecía un gol por alguna ocasión que tuvo pero bueno y luego minuto 69 balón para Trincao se iba de 2 pasa Dembélé y Dembélé en un gol ya había picado el mosquito pero fuera de juego anulado antídoto para la picadura del mosquito que fue anulado ese gol pero bueno Dembélé bastante bien bastante activo había ya marcado su golito anulado luego minuto 73 llegaría el golazo de Leo Messi si va de 2 fuera del área tiraría y gran disparo golazo que fue un trayazo espectacular 4-0 y la dedicatoria para Diego Armando Maradona como digo enorme Leo Messi gran partido moviendo bien circulando bien la pelota generando ocasiones de gol unos pases espectacular el primer gol llega tras una acción de él o sea muy bien hoy Leo Messi 4-0 muy activo Trincao desde que entró también quiero mencionar eso y final del partido 4-0 partido muy bueno del Barcelona la verdad que me esperaba hoy un partido mucho más reñido es cierto que Osasuna han tenido ocasiones claras han defendido incluso con 5 defensores pero el Barça hoy ha jugado muy bien es que se han intercambiado las posiciones Messi Griezmann Coutinho volvían locos a la defensa de Osasuna un Barça que creo que ha movido muy bien el balón que han estado muy activos que han tenido el día también porque el brazo de Griezmann pues bueno es una volea que te puede salir fuera también perfectamente pero le salió es decir el Barça le salió todo y creo que es un partido que va a dar confianza ya hemos ya dos partidos consecutivos ganando es cierto la mala suerte con los lesionados no tenemos defensa esta Mingueza supongo que tendrá que subir Ramos Mingo y no sé qué va a hacer Ronald Koeman habrá que esperar a ver cuánto es la lesión del Engled pero el Barça muy mala suerte pero en líneas generales a mí el Barça me gustó bastante hemos jugado bien creo que hay que mejorar todavía un poco más en el centro del campo ese doble pivote me sigue sin convencer mucho como juega Frenkie de Jong sigo sin verlo cómodo del todo pero el resto muy bien Messi muy activo Coutinho otra vez espectacular Griezmann cada vez se le ve con más confianza hoy Griezmann ha hecho un partidazo un golazo asistencia ha estado en todas me ha gustado mucho el francés Martin Bradwell pues ahí sigue tampoco ha hecho un partidazo pero ha marcado su golito uno más estoy contento Sergi Nodes también bueno hoy hay que estar contentos la verdad el Barça necesitaba los tres puntos ya llevamos muchísimas derrotas muchísimos empates en la liga vamos muy mal en la clasificación y esto nos da un poco de aire esto nos da un pequeño respiro yo creo que el Barça hoy no podía fallar no ha fallado y ahora bueno pues afrontar el calendario que viene que es un calendario muy duro es un calendario muy apretado es un calendario que va a haber partidos cada dos o tres días donde el Barça tiene que seguir así tiene que sacar los partidos y ojalá dando la imagen que hemos dado hoy hay que mejorar repito ese doble pivote Koeman tiene que darse cuenta que Pedri no puede jugar en un doble pivote tiene que darse cuenta y lo dicho esperemos que el Barça continúe así yo creo que ha sido un partido muy bueno muchos dirán bueno ese es el Osasuna y tal estamos analizando el partido de hoy hoy el Barça ha jugado bien hay que decirlo hay que decirlo o si queréis digo no es que el Barça hoy como Osasuna pues no lo analizamos hoy no analizamos nada porque es Osasuna no Osasuna es un buen equipo que compite muy bien que siempre complica y mucho a los grandes y hoy el Barça ha ganado ni más ni menos como digo yo estoy contento mañana por supuesto haremos el análisis en frío de todo esto y ahora quiero que me dejéis en los comentarios vuestras sensaciones que os ha parecido el partido que os ha parecido la indicatoria de Lionel Messi a Maradona que os ha parecido Martin Bradwood Griezmann ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo con un enorme like como siempre hacéis suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo